Gracias al programa Noticias y Más, el motivo de nuestra participación en el programa es para recordarles a nuestros clientes y a toda la población a que llega este programa, que el proceso de renovación, proceso de expedición del marbete de vehículos de motor, concluye este viernes 11, alrededor de las 6, 6.30 de la tarde. Eso sí, nosotros como institución, lógicamente, estamos dando ese plazo para que nuestro cliente tenga más facilidades de adquirirlo. Queremos decirles que si las personas tienen que hacer alguna actualización de su proceso, ya sea porque no sacaron su marbete a tiempo el año pasado y no pagaron tampoco el recargo, si compraron un marbete falsificado, si compraron un vehículo y el dueño de ese vehículo no sacó el marbete el año pasado, esas personas tienen que hacer actualizaciones en la Dirección General de Impuestos Internos. Ese proceso se lleva 24 horas. Quiere decir que si acuden el viernes, no van a poder obtener su marbete o van a poder obtenerlo, claro, que con el recargo que establezca la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, que acudan a tiempo. A cada una de nuestras oficinas tenemos oficinas en Gaspar Hernández, en Calle Tanos Hermosén, Villa Tapia, Licea Almedio, Altamira de Puerto Plata, San Víctor, Juan López y nuestra más nueva sucursal en la Plaza Sunrise, en la autopista Ramón Cáceres. Y lógicamente, nuestra oficina principal en la calle Antonio de la Maza, esquina en la calle Nuestra Señora de Rosario. Los marbetes tienen un precio de $1,200 pesos, vehículos hasta el 2006 y del 2007 en adelante $2,200 pesos. Tenemos todas las facilidades en nuestras oficinas. No vemos que haya todavía el flujo para la cantidad de personas que no han obtenido su marbete. La MET anunció que hay alrededor de 400.000 personas que no han sacado el marbete de su vehículo en la República Dominicana. O sea, que todavía queda una gran cantidad de personas sin obtener su marbete. Y por eso le estamos haciendo el llamado para recordarles que tienen esta facilidad en cualquiera de nuestras oficinas de la Asociación Mocana de de la Asociación Mocana de la Maza.